Muy buenas a todos y bienvenidos a algo que llevaba tiempo queriendo hacer Desde que me compré los pedales, todo el mundo me habéis dicho que haga una review de ellos Que cuente un poco mis sensaciones y tal Y creo que ha llegado el día ya de hacerlo Después de ya varios meses probándolos, ya creo que puedo dar unas buenas impresiones sobre ellos Y nada, no sé cómo grabaré esto, me voy a empezar a meter por aquí, por debajo del cockpit No sé cómo se me escuchará ni nada Pero bueno, voy a intentar enseñaros los pedales, los conocéis, los tenéis por internet Los podéis ver por internet si queréis Para los que lo sepáis son Heusing Bell en Guinerin Son los Pro, no son los Ultimate, que el freno es mucho más duro y tal Pero bueno, he adquirido recientemente, todavía me tiene que llegar Pero he adquirido el mod de freno que tiene NWS Pondré abajo el enlace en la descripción Y me tiene que llegar estos días Y nada, antes de coger ese mod, había querido probar bien el freno A ver qué sensaciones daba el freno Como podéis ver, a ver cómo enseño yo esto Como podéis ver, a ver que encima se me apaga la pantallita de la cámara Y no me entero de lo que grabo El freno funciona por módulos, ¿vale? Estos módulos, esto es muy simple Se saca con una mano, simplemente haces presión para atrás Y se levanta A ver con una mano ahora como... No lo voy a sacar, pero bueno, son todo módulos, ¿vale? Estos son una especie de gomitas que las tengo por ahí sueltas Ahora os las saco por ahí y os las enseño Y vamos a volver a meterlo Esto simplemente hace fuerza aquí Y se vuelve a encajonar en su sitio de nuevo Y nada, este freno funciona por módulos, ¿vale? Estas resistencias, digamos, hacen una fuerza Y luego en la parte de aquí arriba del todo Aquí donde está mi dedo hay un pequeñito muelle El mod que he adquirido Lo que hace es Quitas este muelle Quitas esta primera blanca de aquí A ver que no me tape el embrague Quitas esta blanca de aquí Y pones aquí el muellecito que te envían ellos Y lo que haces es que Yo ahora directamente tengo muy poquito recorrido O sea, lo que es este recorrido solo Blandito y luego ya se me pone duro, duro, duro Para Irracing funciona muy bien Va muy, muy bien Evitas bloquear, pero Quieras o no tienes muy poco juego aquí con este movimiento Así que ese mod lo que te hace es Ablandarte toda esta primera zona Te deja un poquito más de margen Y progresivamente se va poniendo duro Por las resistencias de abajo Así que nada Primero quería probar bien los pedales sin el mod Para ver que tal eran Son una delicia El acelerador es una pasada Con estos dos tornillitos Si sueltas estos dos tornillitos Que no tengo la Allen aquí a mano Puedes regularlo aquí en esta corredera Que tiene aquí, digamos Si lo pones abajo del todo El muelle va muy blandito Y si lo tienes arriba del todo Que es como lo tengo yo Va durito Y el acelerador es una delicia Para acelerar esto es Una pasada Va muy durito Y es una gozada Como digo El freno lo mismo El freno Estoy muy contento con él Pero Viendo el mod ese Es que Tiene mucha mejor pinta Estos pedales Con ese mod Con esta primera zona Blandita Porque quieras o no Para Eurotrack Y para cosas así Sufres Al final sufres A Seto Corsa también Que es mucho desbloquear el freno a tope Aquí no puedes pisar a tope Ya veis que estoy haciendo fuerza Y es que no No hay manera de bajarlo El embrague también El embrague es una delicia Va muy durito Y nada No sé Esto no te hace más rápido Esto te ayuda A moldarte al coche mejor Unos pedales no te van a hacer más rápido Si las manos y los pies No acompañan Lógicamente Pero para mí A mí me han ayudado muchísimo Y me están haciendo mejorar Mucho los tiempos En E-Racing sobre todo Y tanto sensaciones Con los simuladores Y todo Son una delicia Esto no es apretar un pedal De plástico La verdad Son muy precisos Ya digo Son una delicia Si los podéis probar O los podéis adquirir directamente 100% recomendado Por mi parte Y nada Un pequeño vídeo Explicando lo que muchos conocéis Ya Si conocéis los pedales Ya Todo esto que digo No es nuevo Pero no sé Quería dar mis sensaciones Con ellos Y mis experiencias Tenéis todos los directos Que hago Que se ven los pedales Que tal ando con ellos Y tal Así que no os voy a poner Ningún on board Ni nada Pero no sé Quería hacer esto Antes de coger el mod Antes de instalar el mod Y luego volveré Más adelante Después de probar bien el mod Haré otro vídeo Para comentar sensaciones Así que nada gente Un placer como siempre Y nada Nos vemos aquí Mirad que estoy ya Ahí arriba está el OBS Hola Estoy Estaba grabando un vídeo Voy a grabar un vídeo Ahora mismo de Eurotrack Una pequeña rutita Así que nada gente Como siempre ya sabéis Like, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Adiós Ah por cierto Mirad, mirad, mirad Si no os habéis ido todavía Hay una pequeña actualización Aquí en la balda Le he puesto los leds He puesto los volantes ahí abajo Cuchillitos del counter Que me han llegado Esto Si no me seguís en Twitter No lo habéis visto Eso no Eso es una navaja Que tenía por ahí De jaca de recuerdo Pero me pillé Un par de mariposas Un carambit Este es el rubí Una fase rubí Este en el juego vale mucha pasta Y no sé Este está afilado Este está afilado De verdad Los mariposas no están sin filo Son para entrenamiento Digamos Pero este está afilado Y corta mucho Y nada Una pequeña actualización Tienen que llegarme también Tengo pedidos de Aliexpress Me tardarán la vida y más Unas figuritas para poner aquí Por aquí he puesto todos los coches Las motos que tengo Por abajo volantes Todo eso ya conocíais Del vídeo del setup Pero no sé Me apetecía como extra Añadiros esto Aquí falta una cosita Ya digo Me pilla una especie De escenario De The Walking Dead Con un par de zombies Por aquí pequeñitos También aparte Y es una especie De escenario Que sale Daryl Con la moto Y un zombie de fondo Y tal Muy chulo la verdad Ya lo veréis Cuando me llegue Ya os lo enseñaré Y nada A donde estábamos Gracias a todos un día más Y nos vemos en el siguiente Adiós 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 Adiós